El perro de las marciales, los cositos, las armas prácticas son suyo cocinero, y los diga, y con un yo, se ve a buscar a cara el pantero, y dice, hay fecho, siete, siete, un beso. At least they didn't pull it this time. Thank you, NBCUniversal, for not pulling it. Second time's a charm. Under Siege is on NBCUniversal.